Como ella, solo ella, nadie sembró en mi jamás tanta ternura Porque ella, solo ella, entregó su piel de niña, su alma pura Y fue ella, tan solo ella, tinta y pincel que dejó en mi eterna huella Solo en ella, tan solo en ella, halle por fin a esa mujer de virtud plena Y por ella, solo por ella, mi vida tiene un horizonte, una razón Será ella y solo ella, por siempre mi gran ilusión, mi único amor Como ella, solo ella, me pidió tan solo amarla Por amarme, me hizo ella, soy por ella, propietario de su amor, su fiel amante Y por ella, solo por ella, mi corazón que hielo fue, se volvió hoguera Solo en ella, tan solo en ella, fidelidad es entregar la vida entera Soy de ella, soy de ella, y solo de ella, mi alma nunca nadie más entregará Porque ella, y solo ella, eternamente será mi dueña total Como ella, como ella, solo ella, como ella, solo ella y nadie más Por siempre te amaré, siempre mi amor Jamás dejaré de amarte, siempre serás mi eterno amor Por siempre te amaré, siempre mi amor Yo estaré siempre a tu lado, de ti jamás me apartaré Por siempre te amaré, siempre mi amor La vida en ti me he entregado, el más bonito y puro amor Por siempre te amaré, siempre mi amor Antes de ti busqué tanto, después de ti no hay nada más amor Música Música